Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal Hoy estamos con Marcelito, que es el señor X, pero... Uy, ya literalmente comenzamos la partida, que bueno Y estamos con el señor Pocoyo, que... ¿Cómo se dice tu nombre? Dilo ahí para cuando rama... Según tú se dice SLOHAN SLOHAN Según tú y rama SLOHAN Mejor dígame Pocoyo y se acabó Mejor dígame Pocoyo Porque es SLOHAN y yo marido, no es SLOHAN El señor SLOHAN Es... LO... SLOHAN Bueno, es que yo no sé, marido, yo no sé Que yo no soy GRINGOLANDIA Y bueno, Marcelo va a tratar de mantener su imagen de señor X tratando de hablar lo menos posible Eso es lo que yo me imagino Ufff Y va Entonces, amigo Pocoyo, dime ¿Cuál es tú? Vas GRAVE 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 como rama, marico Ufff, sí, igualito Es la mejor cosa del mundo ¿Desde cuándo no juegas GRAVE? Marico, desde la season antepasada Una de la pasada No, del antepasada Bueno, yo no juego ARI Tampoco desde no jodas Cuando uno juega de carry, ¿sabes? Que me ha tenido los dos escopetas Uy Mira, a ver Ahí, chamo Ahí, chamo Bueno Para términos generales Estoy tratando de ir medio Simplemente por... Porque quiero variar un poquito Me gusta el meta de medio ahorita Entonces, me gustan los campeones Que están utilizando Mucho más que TOC Particularmente en TOC Me está la... Marico, en mi TOC Me ladilla Dario Yo no sé por qué Siempre me ladilla Dario En cierta forma Me ladilla los AD carries Con rango en TOC También Me dan fastidio Señor Josué Pero te ladilla todo lo imposible, güey Eh, eh, eh El meta del mundo Maoka y huevonadas No me parecía fastidioso, ¿sabes? Marico, mundo es una nadilla Sí Es como horrible Pero el mundo es una de las vainas más estúpidas Que yo he visto hasta ahora Sí Mundo sí Mundo solo se cura Ay, yo me tocó una partida con Choque Y fue demasiado estúpida Porque literalmente el daño que le hacía El marico se lo curaba Yo como que, ah, ok Es marico Mundo solo se cura Y ya está O sea, tú qué le puedes decir al mundo Marico, mundo no hace nada Mundo nada más se cura Listo Listo, chamo No jodas Le metí toda mierda, huevon Warby, Warby, Warby Uy Ya lo vi No, bueno Ya no sirve de nada Mejor pucheo Es que el TF se pasó de bolsa Marico, ¿cómo coño la madre? Se va a poner a spamear la mana así como un loco Y no hacer nada, ¿entiendes? Es como que, no sé Era un dragón de qué Eh, de agua Adiós, o sea, no me importa El importante es el de fuego El de fuego, sí Es como que, uff Por eso que me extraño El de roca y el de fuego Ah, el de roca La última partida que jugamos Nos habían salido tres de roca Y las torres nos la bajaban Como si fuera mantequilla Se uff Es que por eso que me extraño Yo dije, verga, Warby Se arriesgó Ah, sí, se arriesgó No, porque Warby se lanzó Una de fácil, marica Y también se asegura Warby Ah, sí Ya va, porque no puedo Porque está Está muy, muy lanzado Para Aquí Uy Ven acá abajo Ven acá abajo Listo, ya Ya murió el TF Así que no hay problema TF se teletransportó Como el propio Yo creo que el TF es novato Porque Ah, sí, sí Sí, sí Exacto Si vio que estabas tú ahí ¿Para qué coño la madre Se teletransporta? Y el Warby No sé si activó el ulti O la W No sé qué coño, bro Ah, la W Vamos aquí Un minion más Pucheo la línea Y me recaleo Voy a recalear Ok Uf, 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 uf Ah, hasta flash Te había, bueno Te había advertido Que está por ahí 39 segundos Yo no llego Ni porque quiera Dario, usa tu ulti Bueno Bueno, no lo necesitaste Bueno, no lo necesitaste Y él tenía ulti Ojo no tenía ulti Uf, uf 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 Ah, no Marico Le bajó Ese bicho Ese bicho se tiene que cuidar Ok Listo Marico, no sé Marico, no sé qué hice ahí Pero me volví un culo Porque yo no estoy acostumbrado a usar a Harry No sé qué coño hice ahí Pero de verdad me volví un culo Ok No tengo ulti Voy a pushar nada más Para recalear Y me voy Medio En cierta forma Controladísimo Digo yo Mátalo Mátalo Bueno Listo Dos segundos Listo Listo Marico ¿Qué es esto? Fedeada.com Que lo agarre Que lo agarre alguien Porque yo no lo quiero Que lo agarre el Darius Que va mal Y se anda quejando A mí no me gusta agarre Cuando soy un plan Cuando soy línea Es que yo digo Cuando soy línea Está bien porque se ve el beneficio Pero que lo agarre el Darius Porque es el que va más mal Y tú literalmente No lo estás cankeando tanto ¿Sabes? Bueno No sé cómo va Marcelo ¿Cómo va Marcelo? Marcelo va bien Lo va a tirar ya va Dale 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 Ah Tenía flash Cladilla Fin Fin ¿Ellos tienen war aquí? Pregunta Pregunta No lo sé Vamos a ver Estamos aquí tentando Como que Dale 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 De adiós Marico Esto no joda Masacre Wejón Es que ellos pistearon Me vieron perdiendo Darius Y me pelearon En la torre ¿Verdad? Yo no sé por qué Coño no hicieron eso Debieron haber peleado En la torre Deberían haber hecho Como hacen los equipos Pajugos Que todo el tiempo Nos ganan ¿Qué sabes? Que se mantienen Enconchados En base Y nunca Y nunca podemos Tumbar No joda Y después De la nada Se vuelven Se fedean Así En la puta madre Uff Apunte todo mal Porque apunte Todo a donde Estaban Ya sé cómo terminan Estas terrestres Sí, sí Yo también sé Ya, ya Me voy a poner El tira ya floja El tira ya floja Richard El tira ya floja Compráeme Porque tenemos oro Ya se murió Darius No importa No morí Sí Y perdemos medio También porque están Todos full No Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer esto Listo Voy para allá Tira ya floja Richard ¿Cómo voy? 123 minions 125 minions Bueno En minion voy Voy en farmeo Creo que voy mal Pero voy normal Voy promedio Voy promedio Del promedio Tirando mal No el promedio Tirando bien Dale Hay una control Ah, sí Ahí hay una control Ah, hay que tumbar On top Ya FF ya No No sé Los veo tan necios Que no van a tirar Como que no van a tirar FF Uff Uff Vengan hacia medio Chamo que la fiesta Se está armando Que ellos quieren Volver a pelear Lo que pasa es que Nuestro Darius no está Deberíamos unirnos con Darius Vamos unirnos con Darius Porque Que la diga Odio esta vaina Pero vamos a unirnos aquí Boco yo no sé Si ya se quedó FFK O no sé Ah, sí Estaba viendo Ah, la tienda ahí Sí Porque quería rushear Este La piega Por lo menos O sea, por favor Ahí te vio el minion Marico ¿Qué le di ya? Sí, chamo Ya perdí el elemento De la sorpresa Sí, el minion te dijo Mira Surprise, modofoco Uf Marico Ese Jhin tuvo una reacción Ahí del demonio ¿Ok? No, listo Destruida Buena Ganamos ¿Y tal? Sí Uf 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 Riqu Buenas, buenísimas De verdad me gustó esta partida Estaba Estuvo bastante interesante En cierta forma Para nada estresante La verdad Pensé que iba a ser más estresante Yo dije un TF Una vaina Pero no Chamo El TF ese fue Vamos a darle honor Aquí a Pocoyo Porque a Pocoyo Tiene Que no he recibido honor De los años Madra que el mago De los años Madra que el mago Loco Se no va a decir Nunca nada Bueno Ya sin más nada que decir Nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado Un like Un comentario Se agradece Y bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.